Bueno, muchas gracias. Si pasamos al próximo slide, que es el único que tiene esta presentación, se trata de una modificación a la sección 7.1 del manual de políticas. Ah, yo mismo puedo. Ahí está. Básicamente, introducir un agregado para casos excepcionales, posibilidad de que sean desastres naturales o de inestabilidad política o cualquier caso excepcional que sea interpretado en ese momento, y en caso de tratarse de infraestructuras estratégicas esenciales para la Internet de la región, que el directorio tenga la posibilidad y que el manual lo aclare, de extender el plazo de revocación de recursos previo un assessment que haga el staff del ACNIC para detectar esta situación y simplemente agregar esa posibilidad en el manual. En la versión de la propuesta, está en la versión número 2, porque las ediciones incorporaron las sugerencias que hizo el staff en su evaluación, así que simplemente eso. Y no hubo ningún comentario, así que solamente dejo mi presentación aquí y estoy sometido a preguntas o a cualquier comentario. Gracias. Por favor, los invitamos a los comentarios, como les comentaba Juan, cortos, precisos, hablar lo más claro posible y formarse en la fila. Muchas gracias. Hola, Ricardo Batara. Un comentario que incluso ya hice en la conferencia que hubo. Yo entiendo la preocupación, más que justo, la preocupación concreta. Mi posición es que eso se puede hacer sin la necesidad de un cambio en el documento de políticas. El proceso de recuperación es más o menos así. Una empresa está con alguna pendencia de pago, pasado todo el plazo para negociación, sin un éxito, los recursos de esa empresa ingresan en un proceso de recuperación. Creo que no hay en el texto de la política ni tampoco en el estatuto de LACNIC algo que le impida a LACNIC de hacer una negociación extraordinaria con esas empresas antes mismo que ingresen en el proceso de recuperación. Una vez identificadas que son empresas que brindan infraestructuras críticas o quizás están pasando por alguna situación emergencial, alguna catástrofe en su país, por ejemplo. Gracias, Nicolás de Uruguay. Tengo una consulta para el staff de LACNIC en base a lo que mencionó Ricardo. Yo en principio estoy a favor de esta política. Mi consulta es si en los procedimientos que tiene LACNIC, por ejemplo, para el caso que mencionó Ricardo de una falta de pago en fecha o algo por alguno de los proveedores, si el mecanismo está automatizado. Yo tengo el ruido o la idea de que si el mecanismo está automatizado y se inicia automáticamente el proceso de liberación de los recursos por falta de pago, no existiría la posibilidad que menciona Ricardo de una negociación previa a ingresar en el mecanismo. O sea, ingresaría automáticamente en el mecanismo. Si alguien ingresa automáticamente en el mecanismo, ahí sí el manual es claro y la versión actual del manual no permitiría ir más allá de los tres meses, creo que son. Esa es mi consulta, digamos. Si eso está automatizado o si hay posibilidad de negociar antes de que inicie el proceso de liberación. Sergio Rojas de Staff de LACNIC. Solo respondiendo a la pregunta de Nicolás. Es correcto, el proceso se ha automatizado. Por ejemplo, se detecta que la organización tiene un retraso en los pagos, la publicación es automática. Y por lo tanto, confirmo también que de acuerdo al manual de políticas, dice que después de este periodo el recurso será recuperado, por lo cual se eliminan los registros de titularidad. Es decir, luego de tres meses se recupera. Este proceso confirmo que no es automático. La recuperación, el borrado del juiz, pero sí la publicación que se hace por tres meses. Vamos a dejar los comentarios con las personas que están en fila en este momento para poder avanzar con el proceso. Gracias. Por favor. Gracias. Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC. Dos comentarios. Respondiendo y ampliando lo que decía Sergio. Es correcto, es un proceso automatizado cuando ingresan, pero eso no implica que no podamos hacer algo. Es decir, sí estamos en posibilidad de hacer lo que sugiere Patar. Nuestra inquietud es que con esta política y como está el Estado actual, sigue siendo a discreción del staff determinar qué casos son los que hay que llevar al directorio. Por lo tanto, nuestra expectativa sería que se estableciera con ciertos criterios, con ciertos elementos que pudieran ayudarnos a nosotros, al staff, a determinar cuáles casos, si podemos hacer un análisis, si podemos hacer un acercamiento especial y negociar o llevárselos al directorio para tomar consideraciones. Porque se puede dar el caso que puede haber una red muy grande, una red académica muy grande en alguno de nuestros países y no ingresar en este mecanismo. Y aún así, no es un país, no es un CCTLD, pero estaríamos quitándole de repente el acceso a muchos usuarios. Y dado que estamos ya en la fase 3 de IPv4, esos recursos regresan al pool de direcciones y ya no van a poder tener direccionamiento IPv4 en la cantidad que tienen actualmente. Entonces, para no entrar en esa discrecionalidad, el staff, que hoy lo estamos haciendo, hoy sucedió, ustedes se enteraron a principios de año, pero no quisiéramos equivocarnos en dejar de ver un caso en Saba, en San Martín, en Curacao, que por las dimensiones no nos aparezcan con las lucecitas como nos apareció este caso y que tomemos una decisión, más bien, que no tomemos una decisión porque no lo vimos, porque pasó inadvertido para nosotros. Entonces, está buena, desde nuestra perspectiva como staff, está buena la propuesta porque nos atiende en ese camino, pero sería bueno que atendiera también los criterios de cuáles casos son los que tenemos que separar en el staff para presentárselos al directorio o para negociar. Muchas gracias, Oscar, por esta clarificación, es muy útil. La razón por la cual la propuesta original no incluye este nivel de detalle que Oscar está mencionando, que a mí también me parece sumamente útil que lo incluya, es simplemente porque personalmente no creo que me corresponda a mí como autor de la política ser quien establezca cuáles son esos casos. Pienso que de última la comunidad es la que tiene esa facultad. Quizás si la comunidad pudiera determinar o tener alguna precisión más o quiera optar por aprobarla como está o por agregarle alguna mayor precisión, pero que sea la comunidad la que lo haga, y mucho menos yo, por mi parte, no siento que pueda llegar a mayor nivel de detalle del que ya hay. Entonces, esa es la razón. Y bueno, será la comunidad la que se pronunciará con esto. Gracias. Buen día. Tenemos dos preguntas remotas de Gregorio Manzano, que me parece que se acaban de contestar, pero bueno, las voy a hacer de todas maneras. Dice, ¿puede definir el alcance de inestabilidad política? Y siguiendo, ¿qué tipo de situación debería detectar el staff? Es un poco lo que acabas de responder, pero... Sí, sostengo la respuesta de hace un minuto. No quiero entrar en ninguna precisión, incluso, si bien yo trabajo en una organización que representa los STLDs, no es por los STLDs que estoy hablando, no me parece que... Esa definición de infraestructuras esenciales, en el texto actual de la propuesta es que el staff lo evalúe, si el foro de políticas lo quiere hacer más preciso, que el foro de políticas lo haga más preciso, con otra sugerencia, pero no... Yo quiero llegar hasta aquí. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Niaza, soy de Venezuela. Apoyo la propuesta, quería más o menos saber qué entraba dentro de ese alcance y cómo lo iban a definir, porque nosotros pasamos ahorita por un proceso, entramos en proceso de revocación, todas las universidades públicas de mi país, por un tema de control cambiario, en donde no había forma de conseguir el dinero para poder hacer el pago de la cuota, y fue bastante complicado para nosotros poder salir del proceso de revocación. Esto dejaba sin conexión a todas las instituciones públicas y a muchas instituciones, incluso gubernamentales. Entonces, quería más o menos apoyar la propuesta y saber cómo podíamos decir si éramos o no parte de esos casos críticos que podían estudiarse para tener un plazo diferente. Gracias. Bueno, es parecido a lo que ya respondí. Creo que no sería apropiado hacer un listado de casos cuando uno legisla, porque básicamente el foro lo que hace es legislar, en cierta forma, el manual es una reglamentación, y pone un número de casos. Eso puede ser una enumeración que se excluya a un caso que no estaba previsto, y Oscar mencionaba esto. A mi juicio personal, creo que con darle una herramienta más a la CNIC para poder hacer esta evaluación, como está hoy la propuesta, ese caso particular va a aparecer, la realidad es más rica que nuestra imaginación, ese caso va a aparecer y se va a proceder a una evaluación. Hoy el foro tiene este set de herramientas, la propuesta trata de agregar una nueva herramienta, pero no la herramienta ideal para todos los casos. Nuevamente, quizás haya que discutir, cuando se plantee nuevamente, haya que discutir alguna otra situación o salvedad. Como no puedo imaginarlas y no quisiera hacer un listado de ese tipo, me parece que no sería prudente, creo que la propuesta está hasta aquí, pero si hay alguien que tiene alguna sugerencia, estoy absolutamente abierto a presentarle en la próxima instancia del foro de una manera más concreta. Por ahora la propuesta es la siguiente, con esta denunciación abierta, pero que le permite a la CNIC una herramienta más y nada más. Muchas gracias. Hola Andrés, Alex Ojea de Chile Networks. Por favor, noten mi presencia acá porque vengo a hacer una consulta como miembro de la comunidad y muy alejado de lo que es mi rol como moderador. Comparto contigo en que esta es una propuesta muy necesaria, lo digo desde mi posición en Chile, en la cual sufrimos muchas catástrofes naturales. Me ha pasado que más de alguna de mis empresas he tenido problemas en el desfase de los pagos de las membresías. Y creo que en estos momentos el staff del ACNI, por llamarlo de alguna manera, consta con una instancia de, entre comillas, voluntad. Tiene una voluntad de hacer algo, de llevarlo al directorio, pero creo que es muy bueno dejar este precedente en el manual de políticas muy distinto a lo que decía Ricardo, en la cual se establezca no el detalle, como tú dices, porque eso lo evaluará finalmente el directorio, pero sí que diga que existe la posibilidad de que hayan casos puntuales que requieran ser revisados y que esté la posibilidad siempre de que sean revisados por el directorio. Y no, como alguien mencionó ahí, creo que Oscar parece que dijo que de repente se les prende una lucecita, entre comillas, metafóricamente y que lo llevan a directorio, sino que siempre tener una herramienta basada en un texto del manual de políticas que dé esa opción de que cualquier persona pueda solicitar al staff la evaluación de la contingencia por parte del directorio sin que tengamos que realizar un detalle punto a punto de todas las condiciones que podrían gatillar esto, porque podría ser un tema enorme. Creo que eso podría ser potestad del directorio quien diga y evalúe si el caso puntual es de práctico uso para la situación. Y estoy de acuerdo, obviamente. Muchas gracias. Gracias. Por favor, el staff del ACNIC nos puede ayudar. con el registro de consenso en la sala. Por favor, los que estén de acuerdo con la propuesta de política 2017-5, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. ¿Puedo votar? ¿Puedo votar? Por favor, los que estén en contra de la propuesta de política LAC 2017-5, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Gracias.